Juan Carlos, quiero entregarte la guitarra quisiera que nos platicaras un poco sobre ti sobre tu carrera, sobre tus planes y luego vamos a ir conversando a lo largo del evento claro que sí, hola antes que nada muchas gracias Víctor Estefani pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes y bueno como dice por ahí una frase estadounidense long story short porque han sido varios años de trayectoria pero la versión más sintética de cómo llegué ahorita a la parte que estoy desarrollando pues tiene que ver con la convergencia digamos, de tres disciplinas que estudié de manera hasta cierto punto intuitiva o no sé, por necesidad personal, ¿no? estas tres áreas son la cinematografía animación digital y programación tengo una formación base que yo inicié mi carrera hace unos años cuando había muy poca formación digamos para profesionalizarte en la industria de la animación entonces pues busqué como las herramientas que me pudieran como encaminar un poco pero no había mucho para donde hice entonces hice una carrera inicialmente comencé a estudiar mecatrónica donde me enseñaron a programar y demás después como que la espinita de que lo que yo quería hacer era cine hizo que que cambiara un poco el rumbo y que me fuera a estudiar un área más este centrada en cinematografía hice una especialidad en animación con un proyecto que se llama Tazviones Noves que es un cortometraje que armé saliendo digamos de la universidad como una especie de proyecto de tesis con un equipo increíble y de ahí me brinqué a hacer trabajos en la televisión ¿no? luego después de una carrera digamos algo larga en la televisión comencé por no sé si llamarlo accidentalmente pero porque me llamaron de un demo reel que estaba publicado en Arc Station para participar a un videojuego español entonces fue como regresar a toda la parte de programación y reentender el mundo digamos de Unreal Engine en la televisión hice cosas como de realidad virtual de dirigir comerciales de un montón un montón un montón como de divisiones al mismo tiempo he ido dirigiendo proyectos de cortometrajes comerciales live action entonces ese fue como el camino y finalmente digamos después de varios años llego a desarrollar ahorita lo que estoy trabajando que es un punto de convergencia importantísimo de todas estas disciplinas que es con la herramienta de Unreal Engine comenzar a hacer cosas para live action ¿no? integrar temas de videojuegos de tecnologías de videojuegos para efectos visuales en producciones live action de manera súper súper sintética ese ha sido más o menos el camino a lo largo pues montón de proyectos ¿no? se han desarrollado muchos 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 proyectos con equipos grandes pequeños personales y ha sido pues una exploración justo en esas tres áreas ¿no? como en la cinematografía este en la dirección de actores en la en la parte digital con Unreal Engine programación todo este compendio para para estar así y actualmente estoy como director de nuevas tecnologías para la cinematografía en un estudio que se llama Voxel Studio que es un estudio que ha crecido muchísimo en donde pues alberga artistas de prácticamente toda Latinoamérica y estamos haciendo unos proyectos ahí súper súper interesantes pues digamos multinacionales ¿no? eso te iba a preguntar de hecho Juan Carlos de que ahorita estás en Studio Voxel porque bueno es una empresa que estoy viendo bastante grande y ya se dedica bastante en la producción de animación y efectos visuales y también han trabajado por empresas como A&E Netflix Mattel Cartoon Network Hulu ¿verdad? entre otras más y quería preguntarte siendo director de proyectos personales también de proyectos de otras empresas ¿cuáles son esos puntos claves que un director de cine tiene que tener en cuenta al momento de entrar de lleno a elaborar una película un cortometraje una serie ¿cuáles son esos tips? importantísimo saber en qué momento de tu carrera estás porque si eres un alumno que recién está saliendo de la escuela tienes que entender que los recursos de experiencia técnicos económicos van a ser menores pero no por eso quiere decir que no lo puedas hacer este cortometraje que les digo de Taz Vienes No Ves fue una experiencia maravillosa muy tortuosa porque tuvimos un año éramos alumnos éramos alumnos saliendo de una escuela formándonos recién aprendiendo maya aprendiendo todas estas tecnologías pero decidimos hacer un corto de 10 minutos lo cual no recomendaría porque 10 minutos es muchísimo con muy pocos recursos tecnológicos el corto terminó siendo digamos que recibido calurosamente los festivales aunque no no ganamos muchas cosas porque estábamos compitiendo con los monstruos de la industria pero muy gustosamente yo creo que el 80% del equipo de ese equipo de alumnos está ahorita en Canadá están en estudios grandes y venimos justo de este contexto de Latinoamérica en donde como les platicaba hace ratito no había mucho donde estudiar o como aprender les estoy hablando hace 10 años entonces creo que ese serían los tips estar consciente de lo que tienes a la mano y explotarlo con lo más que puedas o sea ese sería como el tip con tu experiencia en Unreal quisiera que nos compartieras algo que muchos estudiantes y muchos profesionales constantemente conversan y constantemente nos consultan y ellos dicen bueno pero ¿para qué me va a servir Unreal y qué voy a tener de resultado final comparado con Unity o comparado con no usarlo? o sea ¿por qué debo yo conocer y adquirir conocimientos en Unreal Engine? Es una gran pregunta y un gran momento para hacer esa pregunta creo que hoy en la fecha en la que grabamos este esta entrevista Unreal Engine está haciendo un que está cambiando las reglas del juego en la industria cinematográfica yo provenía principalmente de un área de live action y de manera intrínseca digamos llego a esta herramienta tecnológica que en un principio cuando vienes del set pues te impone un poco porque son lógicas distintas además hay ciertas cosas que tienen más relación con la programación pero como herramienta como herramienta hoy día para un cineasta me parece que es fundamental aprender una tecnología de render en tiempo real o sea primero hablando específicamente de Unreal ahorita con lo que hizo con Unreal 5 con lo que pasó en Disney con el tema del Mandalorian que comenzaron a hacer integraciones de sets fotométricos para live action que era un poco una tecnología que se venía heredando de lo que hizo Alfonso Cuarón en Gravity pero no existía todavía como la herramienta no existían como tantas cosas llega este equipo de Disney y cambian las reglas del juego un poco también por lo que pasó con la pandemia porque no podíamos salir a filmar algo que he platicado con amigos es teníamos todos contratos para ir y filmar comerciales campañas algunos tenían películas y de repente llega la pandemia y todo todo se bloqueó porque era imposible pensar migrar una producción cinematográfica entonces ¿qué es lo que ocurre? que todo lo que antes se hacía afuera hoy se están encontrando caminos a través de estas tecnologías como Unreal Engine para filmar adentro de un set y para mantener valores de producción altísimos entonces si analizamos esto es algo que les digo platico con mi equipo o con las personas de mi alrededor si lo analizamos hoy es un gran momento para entrar con esta tecnología porque incluso se ponen a revisar las necesidades de los estudios y cada vez se solicita más gente que conozca esta tecnología porque lo que está pasando con toda la industria es que se está volcando a este modelo porque es muy es muy visual es una herramienta poderosísima no solo de producción sino de preproducción o sea habría que analizar la cantidad de cosas que se están haciendo para previsualizar shots que antes era prácticamente la única herramienta que teníamos era el storyboard y todos los equipos de producción era pues vemos el storyboard y más o menos nos hacemos una idea de lo que va a pasar ahora no ahora Unreal Engine te permite saber el tipo de óptica el tipo de cámara hacer un boceto incluso de la iluminación de la posición de los personajes de cómo la acción se va a llevar o sea incluso en preproducción se está volviendo una herramienta importantísima Unreal Engine y todas las tecnologías de digamos de render de lo que eran render para videojuegos Unity lo que está pasando con Unity y Unreal Engine es yo creo que lo que yo llamo una competencia muy sana lo que va a pasar es que ambas tecnologías lo que va a pasar y ya está pasando y enseguida pasando es que ambas tecnologías van a estar proponiendo soluciones en esta competencia y el único beneficiado somos nosotros como usuarios así es somos los más beneficiados porque sale Unreal Engine con MetaHumans y de repente Unity pone a trabajar todo su equipo y así van a estar y lo que es un hecho es que esto no va a parar o sea estas tecnologías van a seguir así seguir avanzando y más bien lo que creo que va a pasar es que va a ser una herramienta como antes lo era cuando aprendí a cine a usar no sé un programa de edición no lineal a mí me tocó filmar en la escuela en celuloide en 35 y todo y no es que fuera impensable la tecnología no lineal porque ya la usábamos este digamos que no estoy tan grande pero si los profesores hablaban de esta conversión digital es lo mismo yo creo que en un futuro cercano las escuelas de cine van a incluir estas herramientas como Unreal Engine quizá Unity o la que salga como un valor extra para formar a los cineastas porque algo que está pasando que platicaba con un monstruo de la industria hace poquito que ha tenido experiencias en las películas más importantes a nivel mundial decía estamos viviendo un momento en el que de alguna forma las escuelas de cine están preparando a los cineastas para una realidad cinematográfica que ya no existe y estamos necesitando mucha gente es un momento en el que se necesita mucha gente que tenga ese conocimiento porque estamos rebasados hay más producciones es un momento no sé si histórico pero muy feliz para los que andamos en este rollo porque es la primera vez que hay más producciones que gente que pueda cubrir esas producciones entonces eso es muy padre la demanda es muy grande te piden una formación enorme una persona común y corriente alguien que salga de cualquier país latinoamericano que comienza a estudiar animación digital de cero comienza a estudiar texturizado de cero y comienza a estudiar un real engine de cero y luego le apasiona tanto que también desarrolla las habilidades ¿cuál sería la carrera? ¿cuál serían los pasos que tú recomendarías para que vaya metiéndose en la industria y vaya alcanzando esos sueños? hay muchas formas de llegar a hacer lo que quieres hacer creo que a veces lo que veo en las generaciones más jóvenes es que la pregunta más difícil es ¿qué es lo que quiero hacer? no exactamente porque hay como poca transparencia todavía en la industria que nos explique exactamente qué es lo que se hace en un real engine tenemos unas ideas a veces erróneas de cómo funciona el cine cuando llegamos a un set resulta que no es la experiencia que andamos buscando creo que lo más importante es a una edad corta y viniendo en un país como de Latinoamérica que sabemos cuáles son las condiciones positivas y negativas creo que lo más importante es encontrar algo y comenzar a hacerlo y no tener miedo a la curva de aprendizaje además para la generación que viene este tema de la curva de aprendizaje es algo que cuento mucho no importa qué comiences a hacer si quieres aprender a cocinar o quieres ser cineasta o quieres aprender un real engine esa curva de aprendizaje la parte más dura es el momento en el que en el que lo comienzas a hacer y lo haces terriblemente mal si no te das la oportunidad de hacerlo terriblemente mal nunca vas a llegar a hacerlo bien y llegarlo a hacerlo bien además de que es muy subjetivo te lleva tiempo te lleva práctica pero lo más importante es superar esa curva de aprendizaje cuando yo recuerdo hace muchos años el primer software que aprendí creo que fue Photoshop y no había tutoriales entonces compré un libro y me acuerdo que era muy frustrante porque hacías las prácticas si no la entendía si luego las generaciones de software eran diferentes eso jamás en los años que llevo desde que decidí hacer cine no sé tendré unos 15 años nunca ha cambiado cada que entro una nueva tecnología siempre sientes lo mismo ¿no? así sepas lo que sepas hayas trabajado en el proyecto que hayas trabajado siempre es lo mismo siempre es llegar de cero y decir no le entiendo no me está saliendo esto me está frustrando y asumirlo y seguir adelante en algún punto funciona incluso cuando filmas cosas o sea todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de filmar en live action o de tener proyectos digamos terminados cuando los presentas incluso si ganas un premio sigue habiendo ese beijo de híjole como que no llegué a donde quería llegar ¿no? siempre es así entonces creo que esa sería como la primera parte ¿para qué? para enfrentar la frustración porque es muy probable que vayas a encontrar puertas cerradas todo el tiempo ¿no? entonces vas a necesitar esa capacidad de reponerte ahora en cuanto estudio creo que hoy hay muchas ofertas educativas importantísimas e interesantísimas que yo creo que hace tiempo no estudiaba no existían perdón y que ahora te reducen el camino yo siempre digo si es importante estudiar de manera formal porque cuando aprendes como por tu cuenta la verdad es que aprendes con huecos ¿no? correcto y cuando aprendes de una manera estructurada hay alguien que ya recorrió el camino que te dice oye mira no te vayas por aquí porque te vas a encontrar con esto con esto con esto mejor vente por acá y te está ahorrando quizá años de experimentación ¿no? ambos caminos son válidos hay mucha información allá afuera pero hay tanta información que necesitas que alguien te guía por donde comenzar entonces yo digo eso lo que sea que vayas a estudiar si hazlo de forma estructurada ¿no? no digo que la forma autodidacta es importante porque aun cuando salgas de la escuela vas a tener que seguir aprendiendo las tecnologías cambian así la industria está cambiando así el cine incluso ya no se hace como se hace hace cinco años ¿no? en términos tecnológicos hoy hay gente en el CET que antes no existía los que administran los datos de las cámaras de la red y de las alexas ese departamento no existía hace unos años ¿no? y como es en muchos otros pero pero sí necesita seguir como ese esa estructura ahora ¿qué pasa en Latinoamérica? al menos es una realidad que yo vivía en aquella época había pocas escuelas algunas escuelas eran no eran muy no podía dar el lujo de pagarlas porque la condición de Latinoamérica pues es hay que vivir ¿no? entonces pero creo que está pasando algo interesante que la educación se está volviendo más accesible ¿no? entonces ir buscando esos espacios yo platico mucho con me gusta mucho platicar con la gente de la industria y con todo mundo y les digo hoy hay cursos que parecerían maestrías que cuestan el 1% de lo que costaría una maestría ¿no? nada más hay que estar buscando cuál es la información que tú quieres obtener y sí tener una formación digamos base ¿no? o sea porque sí eso es indispensable la otra cosa que haría en CAPE es aprender inglés porque hay una ventaja ahorita hay una ventaja que es maravillosa y yo trabajo en proyectos para diferentes partes del mundo principalmente de Estados Unidos a través de Voxel y vivo en la Ciudad de México ¿no? y era algo impensable hace dos años antes de la pandemia ¿no? todavía está la opción de emigrar y hacer grandes carreras en el extranjero pero también hay una opción maravillosa única y que seguramente irá creciendo que es vivir con sueldos del extranjero con costos de Latinoamérica y eso es es lo que un amigo mío le llama el sueño el sueño latinoamericano ¿no? queríamos preguntarte ¿cuáles son tus planes a futuro y las últimas palabras para nuestra comunidad latina? pues mis planes a futuro es seguir desarrollando las tecnologías que estamos haciendo traigo un buen de proyectos hay unos que específicamente pues no puedo decir por contratos pero este les puedo decir que todo el tiempo estoy como en búsqueda de dos áreas hay un área en la que tú como artista o como en mi caso como director de tecnologías ofreces tu conocimiento para que para que otras producciones puedan hacer uso de él y contar tus propias historias ¿no? y eso está bien padre porque aprendes muchísimo y el otro rubro es también contar tus propias historias justo por lo que comentaba Victoria hace un rato creo que lo que va a pasar con Latinoamérica que tiene que pasar con que pasa con todas las industrias es primero tenemos que aprender cómo cómo opera una industria ¿no? ya que la entendemos un poco entonces lo que comienza a ver es personas que utilizan esas herramientas para hacer sus propios discursos ¿no? y es importante seguir esas dos líneas justamente para en algún momento tener una voz propia ¿no? que si hay o sea Latinoamérica tiene grandes creativos grandes creativos directores y directoras de cine importantísimas este digamos en live action podría mencionar cientos de personas ¿no? y en animación igual o sea los estudios más importantes en el extranjero están llenos de gente de Latinoamérica te topas con un montón de personas de todos lados porque hay muchísimo talento muchísimo muchísimo ¿no? Gracias.